No No digas nada si has descubierto en mi camisa alguna mancha de carmín Si, si hay un perfume que no es el tuyo si descubres brepes marcas en mi piel No, no digas nada pasó a mis noches en otra cama y tú conoces el porqué Recuerdo, recuerdo que yo te amaba, que te buscaba porque mordía todo el deseo Recuerdo, recuerdo que te negabas y me dejabas igual que un perro sediento No, no me preguntes de dónde vengo si me entretengo algunas veces por ahí No, no digas nada si has descubierto en mi camisa alguna mancha de carmín Si, si hay un perfume que no es el tuyo si descubres brepes marcas en mi piel No, no digas nada pasó a mis noches en otra cama y tú conoces el porqué Recuerdo, recuerdo que yo te amaba, que te buscaba porque mordía todo el deseo Recuerdo, recuerdo que te negabas y me dejabas igual que un perro sediento Recuerdo, recuerdo que yo te amaba, que te buscaba porque mordía todo el deseo Recuerdo, recuerdo, recuerdo que te negabas y me dejabas igual que un perro sediento Recuerdo, recuerdo que te buscaba porque un perro sediento Gracias por ver el video.